En momentos de crisis, el pánico no ayuda, aprovéchalo, déjate que sirva. Hola a todos y bienvenidos a Tráilerama. Después de superar la primera impresión de volver a ver en acción God of War Ragnarok, el medio Game Informer nos ha vuelto a presentar un nuevo video. Esta vez centrado en Svartalheim, el reino de los enanos que ha sido hasta ahora el que hemos visto con más frecuencia desde que el juego fue revelado, y que ahora ha quedado claro que será uno de los más grandes e importantes para la historia, pues parece seguro que será el primer lugar que visitaremos después de jugar al prólogo en Midgard, el reino principal, que como se sabe está totalmente congelado y quizás lo abandonemos después del primer enfrentamiento contra Freya y contra Thor. Pues posiblemente algo cambie después de eso, y sea en ese momento cuando reciban la ayuda de Brock y Sindri para viajar a su reino Svartalheim. Esto porque según el libro Loran Legends, tras la llegada del Fimbulwinter, todo se congeló y perdieron el acceso a la sala de viaje. Por lo que Kratos y Atreus tendrán que encontrar una forma alternativa de viajar que probablemente involucrará a los enanos. Lo han conseguido. Pues como vimos en el juego anterior, ambos sobresalen por su habilidad de viajar entre los reinos sin muchas complicaciones. No debería estar aquí, hace frío. Y tal vez esa es la razón por la que los vemos allí en las escenas del tráiler. Lo interesante en este caso, es que según el lore del juego, Odín selló la entrada a Svartalheim con el objetivo de evitar que los enanos se aliaran con los Bannir, para de ese modo asegurar su ventaja cuando llegara el momento. Y por esta razón, tendrá que haber una explicación para el método que vayan a utilizar para evadir ese bloqueo. Con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Cuando vimos a Svartalheim en el video anterior, notamos el número de la distancia en la brújula, y descubrimos que el objetivo que probablemente sea Tyr, está realmente lejos. Exactamente a 504 metros. Una distancia mayor a la de casi todos los reinos del juego anterior. Lo que significa que los escenarios de este juego, tendrán un tamaño considerablemente mayor. Al punto de que parecerá un verdadero mundo abierto, si no es que ya lo es. Desde el tráiler anterior habíamos visto a la distancia algunos enanos andando por ahí. Algo que en el nuevo video hemos visto de nuevo, que demuestra que esta vez no van a estar solo Kratos y Atreus como en el juego anterior, donde todo era silencioso y solitario. Aquí veremos a los habitantes de Svartalheim haciendo su vida en el reino. Pues en el artículo posterior a la publicación, se menciona que cada vez que suena una alarma, todos volverán a trabajar y despejarán el escenario. Otro de los detalles importantes que se mencionaron, es que el reino está mucho mejor construido para dar énfasis a la verticalidad. Es decir, la posibilidad de explorar el escenario escalando y accediendo a muchos lugares ocultos, tanto arriba como abajo del escenario. Algo que se hará posible con el uso de las espadas como gancho y también al resolver varios puzles, que en esta ocasión serán mucho más ingeniosos que antes, para reflejar la habilidad inherente por la que son conocidos los enanos, que es construir cosas geniales. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí, cuando Kratos acciona un mecanismo que retiene un geyser, para luego hacer funcionar esta ruda que desbloquea una puerta. Pero también vimos que Kratos podrá congelar los geyser para poder avanzar. Esto indica que a medida que exploremos el reino, seguramente hallaremos más puzles con funcionamientos curiosos. Otra curiosidad que notamos, fue que la vegetación confirma que los drekis son originarios de este reino. Algo que ya habíamos notado al ver uno en el lago de esta imagen. Pero tras esto, ahora ya no hay dudas. Como ya dijimos antes, en el juego anterior hasta las marcas en el entorno tenían un propósito, y este, era el de indicar el camino como hacen muchos otros juegos. Pero según el lore de este juego, ese camino lo trazó la esposa de Kratos, Faye. Pues ella, hizo el viaje primero que ellos. Pero en esta ocasión hemos visto que las marcas son verdes, por lo que esta vez, solo podemos hacer suposiciones sobre quién hizo esas marcas. La creencia más popular, es que fue un Loki del futuro. Esto debido al color verde asociado con él, especialmente debido al universo de Marvel. Otros creen que fue un enano como Durlin, que pudo haber pintado ese camino a petición de Tyr. Pero también se cree que fueron Brock y Sindri, o incluso Freire, el hermano de Freya, quien pudo haber ayudado a Tyr. Y quizás él sea la figura en la que está basado este monumento. Pero en este punto, todos son suposiciones. Pues parece que después de todas las marcas en el entorno, han sido hechas por los propios enanos del reino. Ya que ellos han construido toda la ciudad, y por lo tanto han de haber hecho sus propias marcas. Algo que quizás también se aplica a los demás reinos, y sus propios habitantes. Por último, al comienzo del video se puede leer la conversación de Atreus con Kratos y Mimir. Y en ella podemos confirmar que la forma en la que el Fimbulwinter ha afectado este reino, ha sido con geyseres y temblores. Aunque esto podría ser algo superficial, pues quizás más adelante descubramos que está siendo afectado de otras maneras. Sea como sea, todo esto hace que sea más interesante pensar en lo que nos espera cuando el juego finalmente se lance. En especial si pensamos en lo que deben tener preparado en reinos como Muspelheim y Nifelheim. Pero mientras tanto, parece que tendremos que conformarnos con las pequeñas dosis de información que hemos estado recibiendo de la inusual cobertura del medio Game Informer. Pues hasta que Sony decida hacer una presentación más extensa en un State of Play, o en otro de sus eventos, seguiremos analizando lo que tengamos a nuestra disposición. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario, que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y si todavía quieres apoyarnos más, puedes darle al botón unirse y dejar tu huella como estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete y activa la vista!